¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la zona de agua negra, salen del liceo, de tu hecho a campo por ahí y pasan todos por aquí? El defecto que tiene la carreterita, hermano, que la vez que vinieron a hacerle un arreglito, no ha alegrado nada, porque luego echan la tierra donde iba la zanja, entonces la zanja se estira por la carreterita y no está sirviendo para nada. ¿Esto es cuando llueve el agua se estira a la calle? No, es cuando llueve también, cuando llueve por aquí, por ahí medio de la callecita que corre. Se meten casi a todas las cosas. Eso es lo que pasa. ¿Esto es el ayuntamiento que ha pasado? Sí, porque ellos quedaron de volver, quedaron de volver a arreglarla el día que le hicieron algo, pero nada, jamás, jamás no han vuelto ni a mirarla. Gracias. 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 Gracias.